que te compras con 29 mil pesos este este bonito que está ahí me sorprende se me hace que en vez de que suban de precio ahora están bajando de precio mire 29 mil y ahí está el número de contacto factura original un solo dueño les doy la bienvenida a este nuevo vídeo hoy 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 nuevo vídeo dice por ahí que nada es imposible pues nos encontramos en el tianguis del pla 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 planetario en la ciudad de guadalajara mire qué bonita camioneta ahí ya la llevan a probar una chuvame muy buenas muy recomendables recuerden que mis vídeos son informativos para ti que estás pensando en comprar o vender tengas como referencia los precios en el mercado de autos usados aquí es el tianguis más más grandes que he conocido más de tres mil autos en venta ni modo que no encuentres el que estás buscando autos y camionetas y luego luego aquí en la entrada miren aquí van a comprar su gorrita recuerden que lo van a ocupar es si usted no trae no se le olvide llegar y comprar su gorrita de qué lado están allá las sombrillas y pues hay también golosinas y en la parte de atrás miren allá atrás allá allá están los baños para toda esa gente que como le encanta ir al baño cada ratito que tal saludos puerto vallarta saludos amigo pues ahí está a ver cuántas personas aquí me encuentro que me saluden si usted me ve saluden ya saben no me guito no me enojo y mucho menos me indigno vamos a empezar fácil rápido y divertido luego luego miren lo que yo veo que aquí este está llamando la atención de hecho lo tienen en una sombrita muy bonito este carrito es algo especial miren qué bonito está 67 mil pesos chevy automático muy escasos el automático es 67 mil pesos iniciando iniciando el vídeo el primero y va a ser el mejor del vídeo mire escaso ya vio automático interior original bonito compre bueno no compre barato no ande buscando ahorrarse una feria que después a final de cuentas va a gastar lo mismo ahí está esa opción número de contacto caballero para qué 33 11 71 94 30 30 sabe al cabe el cabe chon el cabe todo bonito en que está hermoso que está el carro factura original y factura original tiene que venderse en llámele llámele la verdad está chulo hasta luego pues miren iniciamos el vídeo con una joyita la verdad vale la pena ahorita vamos a empezar déjenme doy la resia caminar para buscarles más opciones a ver que nos encontramos mire este bonito sur de los guerreros el sur 2 es el cupé no tiene precio vamos a buscar autos que tengan precio mire de este lado ya estoy viendo acá este point de 46 mil pesos son precios a tratar todos fíjense que hoy se ve lleno hay mucha gente de movimiento esta bonita externa 103 mil pesos todo pagado automático al 100 ya todo lo que le pusieron de letrero yo le bonita que está en 103 mil pesos lo menos lo menos ni modo que en 100 no se lo deje la verdad si está muy bonita bien tratadita chula lástima que no tiene el número de contacto para compartírselo pero ahorita déjenme ver si se lo consigo porque estoy viendo esta otra opción y tiene el mismo letrero las letras 185 mil pesos vea qué bonita está impecable también chula chula que está hoy hay buenos vehículos hay el interior veiche chito mire qué chulo bonita quema cocos quiere algo bueno algo impecable aquí está esta buenas llantas 185 mil pesos y mira acá tienen esta otra opción este aveo 96 mil pesos máximo lujo factura original un dueño chulo tiene el mismo letrero ya llevamos tres con el mismo letrero ahorita vamos a llegar con el dueño para que nos diga el número de contacto mire 53 mil pesos pásame el número de contacto no cuál sería 33 20 44 49 99 muchas gracias ese número de contacto les va a servir para estos cuatro que ya vieron con cuál se quedaba la exterra y la extra y son las más chulas y créanme este también no se queda atrás 53 mil pesos también su factura original mire interior el original automático buenos que son estos carros en no le haga caso al al cuñado al hermano que son bien envidiosos no no les haga caso son buenos vamos a seguir de este lado vi un un chicharrón mire el caballero con su sombrilla en bicicleta que le apura el caballero feliz es lo que deja la edad la experiencia si uno caballero hay que venir prevenidos para que vean vemos chavos que les vale sin protección y sin nada ahí está te felicito vehículo el exactamente y luego el agua ahí está te felicito caballero esa es la diferencia de por eso llega uno a viejo a ver mire ahí le va el chicharrón del vídeo 19 mil pesos sabe que este yo lo había grabado ya la vez pasado aquí sigue yo les que trae saludos aquí está algo tiene algo tiene que no lo quieren 19 mil pesos está está 72 mil pesos vamos no rapidito para mostrarles muchos muchos para ver que nos encontramos en una sola calle 68 mil pesos son precios mes de junio dianguis del planetario 53 mil pesos el bocho 53 mil pesos este no tiene precio acá está este 85 mil pesos le repito son precios mes de junio nos estamos actualizando en los precios precios en el mercado de autos usados 87 mil pesos una equinox mire esta otra opción 135 mil pesos una ranger que le parece 135 mil pesos sabe que déjeme giro porque acá ya vi otras buenas opciones nada más que que pase el carro el caballero no me vaya a pachurrar yo de boca abierta y él también el touch stratus 39 mil pesos de 39 mil pesos mire la oferta del vídeo y aparte está el número de contacto usted ya me pregunte 39 mil pesos buenísimo modelo 2002 que te compras con 39 mil pesos interior es el original de la bueno bueno el carro vamos a seguir acá tiene un cabalier 29 mil pesos que te compras con 29 mil pesos este este bonito que están me sorprende se me hace que en vez de que suban de precio ahora están bajando de precio mire 29 mil y ahí está el número de contacto factura original un solo dueño y digo es un solo dueño el que lo tiene más bien a eso me refiero pero si tiene varios dueños si ha tenido varios dueños es el cupé muy escaso estos autos el interior es el original no más que está cerrado buenas opciones me gustó me encantó y me maravilló como dijo el gabacho ay like mire 75 mil pesos el pontiac vámonos rapidito porque me sabe que me estoy entreteniendo quiero mostrarles muchas más opciones mire acá viene otro 39 mil pesos este ya no cansé de ver es el toyota camry 39 mil pesos venga a comprar aquí su primer auto en una lobo lariat 4x4 estas camionetas qué bonitas son y qué buenas son para qué para quien tiene la capacidad la posibilidad de comprar algo bueno esta yo se los recomiendo mire 240 mil pesos siena 2012 factura original dos dueños y ya está el número de contacto son camionetas buenísimas que horas que pasen porque da miedo 96 mil pesos la tracker es un ir el renault que tratadito hasta qué bonito 99 mil pesos modelo 2015 logan el surito no tiene precio vamos a seguir buscándoles más opciones desde 19 mil 900 este le vamos a dar el premio le vamos a invitar la coca al caballero porque hoy hoy día domingo él es el que trae el auto el más barato hoy día dominguito 19 mil 900 pesos modelo 99 y con todo pagado y con todo pagado todavía vamos por unas coca yo se las invito no se va a encontrar un auto más barato mire si camina rueda y todo lo demás a ver a ver platícame porque tan bastante y eso sí eso sí pero mecánicamente todo está muy bien aguanta misión yo vale lo que yo les digo mientras el carro te mueva del punto a al punto b ya de lo estético no te fijes y yo voy a estar un cliente canna el amigo de los sombreros que haga mucho sol que todo el que no traiga sombrero que sea una víctima que compre un sombrerito saludos hasta luego y no anden en moto dice no se vende este aquí mire no se vende pues no lo compro pues no lo quiero póngale y otro letrero pues no lo quería mire está qué bonito está estos son escasos no sé si sea luchino supongo yo que sí porque nada más en dos puertas salió el luchino pero no tiene el letrero no tiene nada una nissan 97 61 mil pesos para la chamba para el trabajo y para la chin viene caja seca déjenme giro de este lado porque acá me llamó la atención este carrito el atlantic los de nuestra época caballero para todos los que tenemos 40 50 años estos eran de nuestra época mire como sufrimos esa época que no podíamos comprar nuestro carro nuestro atlantic y ahora ahí están ya chicharrones que ya nadie los quiere ya ni uno mire la oferta de la semana otra buena opción 37 mil pesos una camioneta pica for modelo 93 37 mil pesos y es precio a tratar 8 cilindros ahí está mira acá viene este chavisito modelo 99 38 mil 700 pesos y ahí está el número de contacto llame llame ya esta chulada 94 mil 500 pesos 4x4 haga negocio haga negocio vengase aquí al tianguis por ejemplo mire esta que es 4x4 vale 94 ofrezcale póngale 90 que quede se la lleva a su rancho a su municipio y allá la pone a la venta en 115 mil pesos es 4x4 una camioneta para la chamba cuánto dinero no se va a ganar usted la va a poner en 115 verdad le va a costar 90 usted ya lleva 25 mil allá todavía les va a hacer una rebaja pero se la van a pagar así de cara si se la pagan allá porque hay gente que le da flojera venir aquí a guadalajara no es que tengo que llevar a la señora el camión y si no compro otra vuelta y a la siguiente vuelta vuelven a gastar y terminan gastando en dos vueltas aquí a guadalajara hasta 10 mil pesos entonces prefieren pagar 10 15 mil pesos y ahorrarse ese tiempo miren 27 mil pesotes un chevy con factura original 27 mil pesos pues hoy hay mucha mucha variedad buenos precios buenas opciones esta esta ranger 70 mil pesos modelo 95 estándar 4 cilindros aire acondicionado 70 70 mil pesos hoy se llenó el tianguis hoy si se llenó la última vez que vine un 50% 35 mil pesos mire esta otra opción 35 mil pesos 100 mil pesos un Dodge aptitud 75 mil pesos un Audi no les estoy poniendo todo el número de contacto porque no lo tienen a la vista necesito estarle preguntando a la gente como yo no los conozco también no quiero yo exponerlos a ustedes ahí le va otro más barato ahora voy a recogerle las cocas al otro ya ve que le dije te voy a regalar unas cocas porque es el más barato pues ahora este se ganó el premio 17 mil pesotes y factura original mire un caballero 94 automático factura original 17 mil pesos ahí está ya que voy por las cocas y para traérselos acá a estos caballeros mire un Chevy ¿cuánto vale el Chevycito? 15 mil pesos déjale quito las cocas y te las voy a dar ahora eres bien tromposo como me escuchaste es que dices ah voy a salir más listo eso es lo que tiene la juventud de hoy que tienen miren tienen la mente así nos comen el mandado te felicito por listo que eres por hábil pero no te voy a dar cocas hasta luego me escuchó que no le voy a dar unas cocas por el más barato y luego luego se quedó pensando o sea aquel 17 yo digo 15 hijo no pero es verdad me sorprende la habilidad que tienen no si ya ahorita desde chiquillos ya traen el celular 27 mil pesos cuando yo jugaba con canicas ellos ya ahora juegan con el celular por eso tracker 95 mil pesos pero miren uno no está maliado esa es la ventaja llega uno viejo y ve un buena gente 59 mil pesos un Fiesta modelo 2006 105 mil pesos miren modelo 2015 aquí veo que hay mucha gente viendo los carros vale 104 mil pesos 104 mil pesos un cambridge un cambridge modelo 2003 un chavisito 37 mil pesos 2006 viene 38 mil pesos este sur un 97 miren que bonito 38 mil pesos pues de todos los que llevamos si usted me pregunta cuál te comprabas Fer en ese momento yo me compraba este nomás lo revisaba mecánicamente que esté bueno 38 mil pesos la verdad la verdad me gustó ese está muy bien ay caramba miren véngase bien preparado tráigase su bebida porque si la va a ocupar está el sol súper divertido vamos a caminar de este lado ahora giro la cámara miren acá estoy viendo más opciones 115 mil pesos una captiva Chevrolet una rangersita no tiene precio miren esta me llamó la atención BMW qué bonitas esta línea de camionetas y vean los rines que le pusieron chingones ay disculpe la palabra pero es la neta unos rines bien chingones estos son de 20 pulgadas creo yo es lo que es lo que llama la atención los rines nada más y estas no son caras modelo 2002 no tiene el precio pero me gusta como para 100 mil pesos porque no son caras estos se va a dar el lujo de traer un camionetón nada más revíselos bien porque si trae códigos prendidos detalles por ahí no no huya dicen huya porque si la verdad mire 36 mil pesos 45 mil pesos pues ya estuvieron viendo caminé por una sola calle ya estuvieron viendo toda la la gran variedad de autos que usted se va a encontrar acá anda el amigo Fer ahora si ya vamos a terminar este video ya no tiene caso que siga caminando lo más es para que usted tenga una referencia que autos me encuentro pues mire ya vio autos desde 15 mil pesos dijo el el chavo que quería las cocas que no se las di que eso fue mentira real 17 mil eso si autos desde 17 mil pesos se los va a encontrar aquí a la venta ya sabe que lo único que le pido denle like o denle dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy el amigo Fer Fer ya estuvo de tanto guara guara y vámonos por un guiri guiri nos vemos bye